La constante falla en Oteapan del fluido de energía eléctrica hizo que habitantes bloquearan la carretera con destino al municipio de Chinameca. Comisión Federal de Electricidad mantiene conocimiento de los hechos y hace oídos sordos a sus demandas. Ya estamos cansados, van con esta vez, van cinco veces que se nos va la luz eléctrica. Consecutivamente, menos de 15 días, cinco veces se nos ha ido la luz eléctrica y pues es muy necesario. En los hogares los alimentos se están descomponiendo, en las tiendas también están afectadas, los ingresos económicos se están disminuyendo. Los negocios también, todos los negocios están sufriendo de lo mismo. Incluso, pero lo que más nos preocupa es la inseguridad. La inseguridad es lo que más nos preocupa. En la noche no tenemos luz y la inseguridad está en alta. Desde ayer se fue la luz, desde ayer a la noche a las 11 de la noche, a las 11 y media se fue la luz. Hasta ahorita no han venido a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Más de seis horas fue bloqueada la carretera Oteapan-Chinameca. Pobladores esperan que personal de la Comisión Federal de Electricidad rehabilite el fluido de energía eléctrica que afecta a más de 200 familias. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV